Hace unos días, el director general de Warner Bros Discovery, David Zaslav, declaró que está comprometido con lo que impulsa la compañía, las franquicias, señalando que pronto debería haber más películas de Superman y de Harry Potter. Hola, ¿qué tal? Soy Mihail Yanichi y este es un especial de Wifi TV sobre las posibles historias que podrían haber en el mundo mágico. Es cierto que la declaración del Ejecutivo menciona que han pasado 15 años desde que se realizó una película de Harry Potter, pero a pesar de los rumores no hay una declaración oficial que la saga de Fantastic Beasts no tendrá una conclusión con el tan esperado duelo entre Dumbledore y Grindelwald. La historia más sonada que se podría desarrollar y quizá la que los fans esperan más es Harry Potter y el Legado Maldito, la que inició como obra de teatro se sitúa 19 años después de la conclusión de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Esta sigue siendo la vida de Harry Potter, pero ahora como empleado del Ministerio de Magia y su segundo hijo, Albus Severus Potter. En recientes entrevistas, Tom Felton, quien dio vida a Draco Malfoy, señaló que estaba interesado en volver a interpretar al personaje para posibles secuelas, y se espera que más actores del elenco original se sumen a esta propuesta, como es el caso de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Si bien adaptar la historia del Legado Maldito es una buena posibilidad para la saga, esto no quiere decir que sea la única que se pueda realizar, ya que recientes declaraciones de David Saslav señaló que a pesar de la controversia de J.K. Rowling con la comunidad LGBT+, y el pobre rendimiento de las películas de Animales Fantásticos, la compañía quiere seguir desarrollando más proyectos de Harry Potter con la participación de la autora. Es decir, que habría posibilidades de ver nuevas historias de la saga de Harry Potter en sus primeros años como Aurora en el Ministerio de Magia, la persecución del resto de los mortífagos e inclusive su boda con Ginny Weasley. Otra de las adaptaciones que más esperan los fans del mundo mágico y que bien se podría adaptar, es la de los años de estudiante de Tom Riddle, la cual solo fue mostrada en ciertos flashbacks, pero que bien se podría adaptar como una historia independiente que lo llevó a ser uno de los magos más temidos. De las historias que también han sido solicitadas por los fans, es aquella producción que hable sobre la fundación de Hogwarts o aquella que hable de los años de estudiantes de James y Lily Potter. Será cuestión de tiempo para ver al final qué historia se adapta a ti, cuál te gustaría ver en el mundo mágico. No dejes de decirnoslo en redes sociales. Soy Mijael Denichi y nos vemos a la próxima.